¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están mis Kriks? Espero que se encuentren muy bien. Mis Kriks, el día de hoy nos encontramos en la mejor región de Free Fire, mis Kriks. Despacio mi amor. Y ojo, ustedes se van a preguntar, Krik, ¿pero por qué tú dices que es la mejor región de Free Fire? Te volviste completamente loco. Y sí chicos, les digo que es la mejor región porque miren todo lo que salió en los eventos de esta región chicos. ¿Dónde lo conseguiste? A la bestia, pero es una cantidad increíble. Bueno, vamos a ir uno por uno y con esto de aquí los voy a impresionar. Miren esto chicos. Y es que nada más y nada menos tenemos para sacar la evolutiva en una Lucky Royale, mis Kriks. ¡Ojo ploco! Eso está buenísimo, ¿eh? Me puede salir alguna evolutiva, hermano, como la Acta Dragón, la M4-1 que ya la he conseguido. Y por otro lado tenemos la M10-14 también. Y ojo porque por acá también tenemos una que no es evolutiva, pero es un arma con muy buenos atributos con doble de daño, ¿eh? La MP40 en escalera real. Lo cual esto jamás lo hemos visto en la región de nosotros. Y ojo porque ya quedan ocho días, ¿eh? Tengo que aprovechar el bug porque el día de hoy, chicos... Bueno, en realidad esto no es todo lo que salió. ¡What the fuck! Ahorita les voy a seguir mostrando y es que miren esto, mis Kriks. ¡A la bestia, chicos! Volvió esta incubadora de las Scar. Bueno, por aquí está la Scar verde que no la tenía descargada, pero ya la descargué. Y es que está demasiado épica. Pero bueno, ¿eh? No sé cuánto me vaya a costar. Eso sí, te lo puedo asegurar. Y ojo porque lo que les voy a mostrar a continuación es por el cual vine a esta región, chicos. ¡Miren esto! ¡Uy, que está un bob! Pero sí es nada más y nada menos que la nueva pared del dragón Chinglón. Bueno, en realidad no es la pared de Chinglón, pero se me hace bastante parecida y me gusta mucho su diseño. Vale, chicos, y por acá también tenemos, bueno, más cositas. Pero ojo porque eso no es todo, mis Kriks. Y es que aquí también podemos encontrar el evento angelical, hermano. ¡A la bestia, chicos! Me hace falta un pantalón angelical en esta cuenta, ¿eh? ¡A huevo que sí! Ya que me considero bastante chetado porque miren lo que tengo en mi perfil. Pero eso no es todo, loco. Necesito un pantalón angelical urgentemente. Está bien ya, no andes mamando. Bueno, aparte de que ya tengo el pantalón angelical verde. Ojo que no ha salido. Si no, también necesito alguno de estos pantalones, loco. ¿Y esta aquí cuándo salió, loco? Esta chaqueta está bastante épica. No, chicos, ¿será que me la saco? Obvio. Creo que sí me la voy a sacar, ¿eh? Deseenme muchísima suerte, mis Kriks. Y seguimos con los eventos porque miren este traje que todavía no ha salido de nuestra región. Y por acá ya lo tenemos, loco. Está bastante bonito. ¡A la bestia! ¿Y ese gorro? Es un gorro como de dragón, bro. Está bastante bueno. Conjunto de nubes de dragón se llama. Y hermano, este traje está buenísimo, loco. Me lo quiero sacar, ¿eh? Definitivo porque me lo voy a sacar. Sí o sí me lo tengo que llevar. Hagámoslo. Pero bueno, mis Kriks. Por si fuera poco, quiero que vean que también hay una ruleta, una look y royalen. En realidad no es una ruleta, es una look y royal. Con todos los personajes. Pero en esta ocasión cuestan oro, ¿eh? Esto de aquí nunca ha salido de nuestra región, loco. Es una gran oportunidad para sacarme de los personajes que no tengo, ¿eh? A ver, voy a girar. Y mira, me salen súper fácil. Me salió acá, me salió este. No, chicos, buenísimo. Es increíble. Bueno, y por otro lado, mis Kriks, quiero mostrarles la región más chetada. Porque miren la incubadora que se encuentra en este momento. Pero bueno, chicos, eso no es todo. Antes de empezar a gastar mis diamantes, quiero reclamar 3.000 diamantes que me dan. Por aquí nada más por haber recargado un 3.000, ¿eh? Como que me van a dar el doble de lo que recargué, loco. Ya cuento con 3.751. Y sumando esto, loco, se me hizo 6.000 diamantes. Y sin más, 6.851. La plata nunca la compras. Pero bueno, chicos, como siempre me gusta hacer la misma dinámica. Si este video llega a 10.000 likes, le recargaré muchos diamantes a una persona que haya comentado en este video. ¿Lo estás diciendo en serio, hermano? Bueno, chicos, empezamos ahora sí. Y es que voy a empezar con lo más fácil, mis Kriks. Como siempre. O bueno, no sé si es fácil esto, pero bueno, ¿eh? Voy a empezar... Con el evento del traje de nube. Con el evento de Naruto. Bueno, en realidad no es de Naruto, pero bueno, ¿eh? Vamos a seguir porque necesito ese traje, bro. Necesito ese traje, chicos. A ver, me salió un cambio de nombre. Me salió esto. Uy, me salió una caja de muertos. Me salió el paquete. No, chicos, me va a costar mucho. ¡No, hermano! Bien, bien, loco. Me acabo de salir. La bestia, loco, me lo voy a equipar de una. Toma ya. Perfecto, me lo acabo de equipar y el gorrito me gustó, ¿eh? Lo puedo usar por separado también. Pero bueno, chicos, no nos desviemos del tema porque me voy a sacar alguna evolutiva. Esa fue una excelente idea. Pero ojo, mi pregunta es, ¿será que me va a salir una evolutiva al máximo? ¿O será que me sale al uno, loco? Es una muy buena pregunta, la verdad. No sé, tenemos que descubrirlo. Ah, pero por si fuera poco también me puede salir un dino, loco. O cualquiera de estas cosas que estamos viendo por aquí. ¿Qué? ¿Y esto qué es? Ah, el paracaídas de perrito. Bueno, tenemos que descubrirlo. Y ojo porque no me quiero quedar sin diamantes, ¿eh? ¡Oh, ojo! Me salió algo. ¿Qué? Ah, la bestia, pero si es un pantalón. Pensé que era algo más épico. Ojo, otra cosa. ¿Qué hiciste tú? No, la camiseta, chicos. A ver. ¿Otra vez la camiseta? ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! ¡Dame algo! ¡Dame una evolutiva! ¡Un dino! ¡No, chicos! A ver, me está saliendo puras felicidades. A ver, ¿otra arma? ¡No, chicos! Bueno, lo intentamos que fue lo importante. Pero bueno, me voy a dar por vencido porque le voy a girar otro giro, bro. Aunque está muy caro, pero me la estoy jugando completamente por si me sale algo. A ver, ¿le salieron dos cosas amarillas? ¿Esta es la primera? No, pero esa basura, bro. ¿Quién quiere esa basura? A ver, aquí viene algo bueno, ¿eh? Espero que sí. No, chicos. A ver, ¿otra cosita buena? Por favor, un arma. ¿Qué? ¡Oh, la bestia! ¡No, pero me salió la M4 que ya tenía! Si se recuerdan, yo ya tenía la M4. No, ¿qué le gustó a Garina darme? Darme una ACA, loco. ¿Por qué me dio nuevamente la M4? No, chicos. Se cancela, bro. Se cancela todo. No voy a seguir girándole a este evento. Mejor me voy a sacar la pateta que más quiero desde que la vi. Perfecto, la seleccionamos por aquí rápidamente. Le doy en siguiente y luego yo creo que me voy a sacar el sartén. Bueno, este azul ya que creo que no ha salido, ¿eh? Vamos a darle. Perfecto. Aquí tenemos el evento, chicos. Y es que esta pared sí la quiero probar, loco. Quiero ver cómo se ve. Si en realidad hace alguna animación en la partida. ¿O qué pido con esta premis, Greggs? Pero bueno, vamos a ver si tenemos... Uy, me acaba de salir. ¿Pero qué chingados es esa mamada? No, pensé que me salió, loco. La bestia, Garina, está un poquito engañador, ¿eh? Como que me está amagando demasiado épico. A ver, vamos a seguir girando, chicos. Si me sobra diamantes, seguimos girando, ¿eh? A ver, me salió el sartén, no pasa nada. Y en el último giro... ¿Qué? ¿Cómo que estoy aquí y me costó 600 diamantes? Me siento estafado. No, chicos, no. Me va a costar esa pared, loco. Es una de las cosas que más me ha costado. Después de mucho tiempo, loco. No. Bueno, me queda 1,294 diamantes, bro. ¡Es una normal, relájate! ¿Qué podemos gastar con esos diamantes? Tengo la solución para eso. ¿De qué rachos estás hablando, amigo? Bueno, en realidad, si me pongo a girar alguna de estas armas, yo creo que no me va a salir. Cierto. ¿Ah? Cierto. Por ese motivo, mejor voy a gastar los últimos tiques para que me salgan más personajes. Uy, me saqué como, a la bestia, 4 personajes. No los tenía, ¿eh? Bien, soldado. Bueno, bastante bien, loco. Voy a seguir girando porque necesito a esos personajes, mis crex. Uy, me salió aquí tiba. Perfecto. ¿Cuál me falta? Otra vez más seguimos girando, chicos. ¿La bestia alguien? ¿Qué? Uy, 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 chicos. Buenísima. Nos acaba de salir un conjunto. Perfecto. Bueno, ese conjunto sí salió en nuestra región. Bueno, vamos a ir girando un poquito más porque necesito más personajes, chicos, ¿eh? ¿De nuevo el mismo? ¿Qué? ¿Cómo que de nuevo el mismo, loco? Bueno, mis crex, llegó el momento de equiparse lo que viene siendo las cosas que estuvimos sacando el día de hoy. Y una de las cosas que más me llamó la atención, mis crex, es obviamente que la paré, chicos. Así que me la voy a equipar. ¡Hala, bestia! ¡Qué buena se ve esta pared, bro! ¿Qué? ¡Mira eso! No, chicos, debo ver cómo se ve en una partidita esta pared, mis crex. Y aparte de eso, que tenemos el traje más insano, loco. Mira esas pantuflas, bro. Están buenísimas. Unos momentos después. Vale, chicos, ya me encuentro en la partida. Y ojo porque yo nada más vine aquí para poner a prueba la pared, chicos. Así que bueno. Bueno, y aparte también el traje que tengo que está muy bonito, ¿verdad? Pongan en mi comentario si les gusta tu traje. ¡Uy! ¡A la bestia lo que pego! ¿Qué? ¡A la bestia loco lo que estoy pegando! ¡Increíble! No, chicos. Eso se merece un buen like a este video, ¿eh? Déjate un like que yo lo vea. Bueno, creo que ahorita sí ya me deja comprar una pared. Primero voy a comprar esta M4-1 y voy a comprar dos paredes, bro. Porque ahora sí se viene lo chido, chicos. Voy a probar por fin la misma pared más exclusiva de todo Free Fire. Ojo, ¿y esta arma? No me recordaba que tenía esta arma, ¿eh? Bueno, mis crics, tengo que ir lo más rápido posible porque esos compas se me quieren robar toda la esquina, loco. A ver, voy a poner la pared. Voy a poner la pared, chicos. ¡Uy! Esta pared está grandota, loco. Mira. ¡Wow! ¡Está súper grande! ¡Más de lo normal! ¡Es una pared súper grande más de lo normal, loco! ¡No! No sé si solo es cosa mía o es que en realidad la pared está... No, chicos. No me la puedo creer. No entiendo nada, bro. Parece que esta pared es del doble tamaño del que sabemos ver siempre. ¡No, hermano! Estoy impresionado, ¿eh? Me quedé muy impresionado, mis crics. Ok. A ver, vamos a poner la prueba de nuevo. Uy, mi compañero se quiere ir. Pero yo le voy a poner la pared. ¡Uf! Le puse la pared, chicos. Y sí, es verdad, loco. Se ve súper grande esa pared. A ver, voy a llegar rápido. Pongo eso aquí. Pongo ahí para que nadie me los robe. Perfecto. Y mira, loco. Los puedo tapar completamente y nadie me los va a robar, ¿eh? A ver. ¡Bestia, loco! ¡Se enceraron esos perros! ¡Qué rato es mi crack! No puede ser. A ver, le voy a tirar esta granada. ¡Miren, Zen, bro! ¡Perfecto! A la bestia, esos botitos se encerran. ¡Uy, uno salió volando! ¿Vieron? ¡Ese salió saltando! No, chicos. A ver. Toma. ¡Vamos, loco! Asesinato triple. No deje que me los roben. Bueno, mis cracks. Nada más queda la última ronda y voy a tener que hacer lo siguiente. Con mis paredes ultra mega grandes. Voy a plantarlos a estos compas. Toma. Pongo aquí, pongo aquí y ahora sí. Las cuatro kills deben ser mías. ¡No! No puede ser, me robo una kill. ¡Eh! ¿Cómo que? ¿Cómo que no se muere? A ver. Espérate, espérate, espérate. Debo saltar, debo saltar, debo saltar. ¿Y quién robar mis kills, chicos? ¡Vamos! Ahí está, gente. No, este traje está muy bueno, gente. Pero bueno, ponganme en los comentarios qué tal les pareció el traje y la parit. Que los voy a estar leyendo. Así que bueno, se me cuidan mucho. Y nos vemos. ¡Chau, chau! No. No. ¡Suscríbete al canal!